Ok, llegando, llegando Con un par de ellos, tal vez, deberían estar haciendo guardia, pero lo dejaré pasar Yo supongo que vamos a jugar toda la noche Así que hasta la mañana, entiendo Dí con fuera Uy, bueno, pues nada Vamos a ver, vamos a ver Vale, a ver, es que esto no me gusta nada, 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 eh Ojo, vale, 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 bajamos de Bajamos de la moto, bajamos de la moto Vale, es uno, ¿no? Ok, son dos, son dos Bueno, hay que recorrer 300 metros Hasta allá Uf, esto no va a ser fácil, eh A ver si no voltea, no voltea Ah, es que son un montón ¿Cómo voy a entrar aquí? Oh, silencioso, perfecto Así sí Vale, vale, vale Bien, 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 bien Oye, esta que buena Bueno, bueno, necesito Lootear armitas, eh Necesito sus cadavres Oh, aquí hay, aquí hay Vale, 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 vale Vale, se no se que traiga Oh, se muere ¿Pero de qué está hecho? No, 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 estoy muertísimo, eh Va, 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 estoy muertísimo Pero, bueno, cuatro balas Y nada Ni se dobla al abdomen Descubierto Y nada Bueno, pues a ver Cómo hago esto A ver cómo hago esto Vale, he muerto Vale, no se dan cuenta No se dan cuenta Mira, voy a dejar que se vaya El otro Oh, date vuelta Perfecto Joder Oh, estoy pero muertísimo, eh Vale, vale, cuidado, cuidado Oye, es que este revienta Y yo con nada de vida Vale, tengo una oportunidad Viene ¿Dónde carajo está? Ya se tardó Vale, lo veo Pero no sé por qué no avanza Es que es una trampa Míralo, míralo Ven, ven A ver, a ver Cómo mato este Vale, ahora, ahora Vale, ahora Bien Uf Sí Uf Oh, tiene curación Perfecto Vale Había que deshacerse de este Nada más Nada más Necesitarás Vale Pues nada Tenemos vida Tenemos de todo Ahora sí Vale, vale Ahora sí podemos Ahora sí podemos Había que pegarle Unos chingadasos Bien puestos Ya me vio ¿Qué? ¿Pero cómo? Ah no Está loquito Vale 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 munición Vale De pistola Vale Nice Bueno Y es el principio A saber cuántos más Cuántos más De esos Hay aquí Vale Ahí hay otro Ahí hay otro Creo que no me ve Vale Vale Ok Ok Vamos a evitar pelea Con esos ¿Qué? Ay cabrón Pero qué Qué susto Qué susto Madre mía Me espanté Vale Ahora tenemos Que pelear Con ese Bueno Ya está Pero tenemos Que acercarnos Si no Como Vale Me perdió La pista Me perdió La pista Vamos a Batearlo Oye Pero bueno Bueno Esto sí que son Pero toca Pelotas De verdad ¿Cómo? Vale 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 Me dejan aquí Me dejan aquí Oye Y si voy Con todo En moto ¿Me matarán? A ver Mira Lo voy a intentar Una vez No pierdo No pierdo No pierdo nada Y ya está Vale Vale Esto sí que me van A dar Vale Ojo Vale Vale Que los esquivo Vale Estoy 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 Mira Mira tan fácil Tan fácil Que era Agarrar la moto Y a tomar Por saco Pero bueno ¿Qué es esto? No, no, no Es que a eso No le voy a ganar ¿Qué se supone Que tengo que hacer aquí? Ah Lo tengo que matar ¿En serio? Sigue viniendo Ok, ok Toma 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 bueno bueno oye porque no tengo vida vale quieres otra oye aquí está no 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 quieres otra oye no tengo no 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 que me quemo que me quemo que me quemo pero porque no se mete porque no se mete joder bueno pues ahora ya sabemos lo que toca hay que matar a ese maldito bicho que desastre bueno tremendo bichote a ver no tengo idea de como voy a matar este monigote vale creo que no me tiene que ver vale creo que marcarlo esto es una buena opción lo he perdido lo he perdido ah amigo vale vale creo que esto explota vale creo que hay que marcarlo vale me voy me voy me voy me voy me voy no joder no no le hice nada a la regu Y ahora ya sabe por dónde me voy y tal, ¿no? Ok, ok Creo que no sabe dónde está, dónde estamos Vale, vale, aquí hay cajitas Esto se viene Cuando lo malo es que ya gasté Vale, aquí Vale Vale, toma Esto no le baja nada, ¿eh? Vamos a darle en la cabecita Vale, creo que ahora viene Vale, vale, vale Oh, que si salta, que salta Hasta el hueco de la suerte El hueco de la suerte Tiene que haber unos por aquí Ahora no, ahora no Uy, uy, uy No, 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 no Que me mata, que me mata Uy, vale Está nada, eh, está nada Creo que podemos ser la misma de hace rato Me queda una, me queda una Eh, hijo de perra Vale, corre, 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 corre Ahora, ahora, corre, corre, corre Ok, ok Oh, esto se va a poner difícil Tengo esto, tengo esto Vale, está muerto No, 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 no Que sigue vivito Yo creo que con uno y se va No, pues uno no Uno no Vale, listo Maldición Que Hijo De perra tan fuerte Y vaya que sí Madre mía Vale Vale, aquí están Ok, por favor Dime que ya me puedo ir De aquí Vaya pelea Contra ese, eh Vaya pelea Vale, bien, 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 bien Vámonos Esto le ayudará a curarse Y después nos iremos de aquí Hacia el norte Tal como dijo Vale, vámonos 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 Ya Mierda Oye, corre, 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 corre Está el matón Maldita sea Vale Salimos, ¿no? Espera Ese es Deacon Detrás de él Tú, tú Derecho en el camino Asegúrense de que no vuelvan Ahora Atropéllenlo ¿Lo encontraste? O al menos lo que quedaba de él ¿Lo que quedaba de él? Oye, escuché disparos ¿Qué pasa? Tuvimos un encuentro con algunos muertos Pero ya me encargué de eso ¿Te encargaste de eso? ¿Qué? Debí saberlo ¿Qué debiste haber sabido? Ricky, ¿quién se encarga de la seguridad aquí? Sabes, me pregunto la misma mierda todos los días Me largo de aquí Bueno ¿Y qué es lo que haces aquí? ¿Qué estoy haciendo, Dick? Mira, Adi me dijo que viniera por ti ¿Por qué? Espera un segundo ¿Busser está bien? No sé Nos tenemos que ir ¿Qué pasa con Busser? Lo único que sé es que Adi me dijo que te buscara Cuando pregunté supe que tu esquizo se dirigían hacia aquí Ahora entiendo por qué No sé de qué me estás hablando El sitio de impacto Los suministros médicos No es ningún secreto, Dick Iron Mike estaba negociando con Carlos Cerrando un pacto para que nuestro campamento se dividiera con los muertos ¡Ah, mentira! ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es mentira La mitad de la bodega de carga había sido robada Las huellas del sitio de impacto se dirigen hacia el sur He estado lidiando con muertos durante meses No puedes confiar en nada de lo que dicen Ahora suenas como Squizo Squizo, él te convenció de esto Te dijo sobre el sitio de impacto ¡Ja, ja, grandioso! ¿Ahora soy el mandadero de Squizo? ¿No? ¿Entonces cómo te enteraste de esto? Por un errante en el campamento Copland Como dices, esto no es ningún secreto Sí, claro Squizo ha intentado enfrentarse a los muertos durante meses Seguramente fue suerte que llegaras y lo hicieras por él Bueno, pues yo creo que las cosas se van a poner feas, ¿eh? Déjame preguntarte algo ¿Puedo detenerte? La última vez que te vi, antes del invierno pasado Le dijiste a Iron Mike que se fuera a la mierda Porque no te pagaría por llevar a los sobrevivientes Eso no es exactamente lo que pasó Ah, lo recuerdo perfectamente Iron Mike dijo que él no tendría nada que ver con esclavistas Bueno, nosotros nunca obligamos a nadie a venir ¿Qué hay de toque? ¿Lo mismo pasó con ella? Yo no sé ¿No se te ocurrió que cuando te encuentras con alguien Que se está muriendo de hambre en la mierda Tal vez no ha dormido en días Y ya llegó al punto en que deja de huir de hombres como tú ¿Alguna vez pensaste que no puede decidir? Pero de todas formas los llevaste a Hot Springs Y obtuviste algunos créditos de campamento Todos pueden elegir, Deacon A nosotros también nos cuesta Traer a alguien que no puede trabajar Ni valerse por sí mismo Sabes, deberías estar agradecido De que Iron Mike no sea como tú William William, si me escuchas ¡Tienes que parar ya! Adi, ¿qué está pasando? User Ve y sosténlo ¿Qué rayos haces? ¿Qué es lo que pasa? Escucha, tenemos que hacerlo Y tenemos que hacerlo ahora ¿Y van a hacer qué? No, no No lo hagan No se atrevan No, no, no vas a No, no, no No vas a hacerle eso a él Deacon, escúchame Los antibióticos le van a salvar la vida Pero nada en esta tierra le va a salvar el brazo Ahora escucha Necesito que me ayudes O puedes ver a tu amigo morir Está bien Adi, nos estamos perdiendo ¡Déjate! Deacon Ok Ok, ok Vamos Hola amigo Oye amigo Está bien Oye, tienes que quedarte conmigo Sóstenlo bien Tranquilo Sóstenlo Dick Dick Sigue Bien, manténlo quieto Ok, ok, ok Maldición Se nos va No, no, no Está perdiendo mucha sangre Tienes que detenerte Oye, oye Dame la gasa No, no Vos no te rindas amigo Sóstenlo Oye Lo hiciste bien Cuando estaba en la secundaria Pensaba Tal vez debería ser ingeniera mecánica O tal vez cirujana Creo que debí haber sido cirujana Y tú Oye, oye Ok Hoy salvaste la vida de tu amigo No creo que lo vaya a ver de esa forma Sí, bueno Yo creo que sí Voy a conectarle la intravenosa ¿Y sabes qué? No sé de dónde conseguiste todo esto Ni quiero saberlo Pero va a salvar muchas vidas Dickon St. John Muchísimas Tengo que ir a ayudar a Adi Mike, solo tranquilízate Dickon Ven aquí Escuché lo que hiciste Yo no iba a dejarlo morir Mike Déjalo ir Se acabó Ya lo sé Maldición ¿Busser vivirá? No lo sé Pero los muertos te vieron Y te siguieron Cuando Carlos se entere de esto Lo vas a pagar muy caro ¡Carlos se puede ir al demonio! Tú Utilizas a otros para tu beneficio ¿Te sientes bien con eso? Hiciste lo que había que hacer Hiciste lo que había que hacer